hola a todos y a todas amigas y amigos como están soy falco y les traigo un nuevo vídeo seguido del que hice recientemente sobre cómo instalar tu canal y si ya lo tenías instalado actualizarlo del usb loader gx y además de eso ofrecí hacer un pequeño vídeo explicando lo más importante de la otra aplicación que estuvo allí que era la de nintendón para que cargues todos tus backups tus respaldos e imágenes de nintendo gamecube de las que tengas por supuesto recuerda que en teoría la piratería es completamente ilegal así que una vez que hayas instalado estos canales vamos a ir al menú de la consola ok y vas a encontrarte con el canal de nintendo ok recuerda que el canal cuando el canal de carga de discos cuando está insertado un disco de gamecube se ve idéntico así que no lo confundas fíjate si ya tienes los dos canales el que diga la palabra nintendo y si no instalaste el canal tienes dos opciones acceder desde el homebrew chano o mirar mi tutorial sobre instalación de canales con accesos directos de usb loader gx y también de nintendo ok listo dicho esto vamos a comenzar el tutorial con dos tipos de conexión para mando el uno es el wii remote que estamos usando ahorita si se fijan aquí está todo funcional y el otro es un mando original de gamecube conectado en el puerto número uno de tu consola wii retrocompatible recuerden que la wii family que ya salió sin los puertos de gamecube pues no me va a dar esta esta opción ok mucho menos la wii mini si y de momento no estamos haciendo explicaciones para wii o eso hablaremos más adelante si estás en tu wii le vas a dar con el botón a al canal de nintendo y esto es normal que salga mucho más lento que y así mismo es la animación con el botón a ponemos en comenzar una vez que presiones este botón se va a cargar esta pantalla demora a lo mejor unos tres o cuatro segundos y te van a salir dos opciones la opción de la sd para cargar backup desde esa ubicación y yo no voy a cargar absolutamente nada desde la sd por favor porque esa tarjeta tiene como saben un límite de espacio si es muy recomendable que sea solamente hasta 32 gigabytes y claro hay gente que formatea en fa 32 tarjetas de 64 128 e incluso mucho más grandes pero yo ya había dicho que no recomiendo esto porque la velocidad de lectura si es que las lee la velocidad de lectura es muy baja así que no voy a dar soporte a esa esa variable ahorita lo que vamos a hacer es cargar nuestros backups nuestros juegos en una usb sin tamaños aceptados los mismos que para el win si recomendado y oficialmente aceptado y hasta no tengo idea de cuál sea el mínimo imagino yo que no hay ningún mínimo siempre y cuando la unidad usb que tienes sea mínimo del puerto 1.1 usb 1.1 es lo mínimo recomendado hasta 3.0 no hay ningún problema sí y en cuanto a tamaño puedes utilizar memorias usb o discos usb oficialmente hasta 1.5 terabytes hay gente que me cuenta siempre que está cargando backups en discos de 2 teras ok no sé si valga me imagino que a lo mejor si tal vez no hay ningún problema sin embargo yo no lo he probado personalmente te cuento lo que he probado personalmente y hasta 1.5 teras con una sola fuente de alimentación entre un puerto 1.1 y 3.0 no hay ningún problema ok dicho esto no voy a probar ningún juego ya vamos de probar juegos en otro tutorial lo que voy a hacer es mostrarte opciones de configuración en cuanto a nintendo y claro probaré cómo corre un juego al final simplemente para que veas que si funciona si estás con tu wii remote con las flechas hacia arriba y hacia abajo puedes escoger el dispositivo todavía debe estar en este momento si has instalado correctamente nintendo funciona el wii remote con la luz prendida la luz led izquierda ok debe estar prendido y funcionando y al mismo tiempo ahorita tengo conectado mi mando de gamecube no es necesario que esté desconectado el uno para conectar el otro ok también tengo conectado mi mando de gamecube si ustedes se mueven con el d-pad o con las flechas hacia arriba y hacia abajo igual les va a mover el menú es decir puede usar hasta este punto del tutorial el mando que yo quiera él con el mando que ustedes quieran escogen yo voy a escoger ahorita el de gamecube igual con el wii remote se va a mover todo el menú vamos a ir a usb y presionamos el botón a en el control de gamecube que es el botón verde y el otro a en el wii remote que es el blanco o el color que tenga ok y les va a salir la pantalla donde está la lista de juegos que tienen cargados en su usb de esta manera a mí me sale toda una lista completa de muchos juegos porque porque yo tengo una memoria aparte de 64 gigas usb en donde tengo cargados mis backups de juegos favoritos ok no todos porque tendría que tener otro disco de un tera para cargarlos todos simplemente tengo una memoria en donde están los juegos que más utilizo entre algunos de esos están por ejemplo animal crossing eternal darkness f0 fifa street mario car mario party los resident evil mortal kombat bla 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 pick me y ya les indicaré los otros que están por ahí ok pero siempre la primera opción les va a aparecer aquí que dice wood gc disk in drive para que usamos esta opción recuerden que el tutorial es para personas que no conocen de esto si ustedes ya conocen no hace falta esto voy a utilizar si es que quiero botear botear quiere decir lanzar ejecutar un disco que esté insertado en el lector de wii si ustedes van a decir pero y por qué voy a entrarme a nintendo a ejecutar un disco de gamecube si puedo hacerlo desde el canal directamente y lo lee ok claro la respuesta lo van a ver ahorita a través del vídeo pero una de esas respuestas es que lógicamente las opciones de nintendo son mucho más amplias que las opciones de ejecutar solamente el canal de lectura de un disco de gamecube ok y ahorita les voy a mostrar las opciones seguido de esta opción me van a aparecer ya todos los títulos de gamecube que tenga y si no saben cómo llenar una memoria con el formato correcto de juegos con el formato correcto para nintendo por favor revisen les voy a pedir en mi canal el vídeo que dice cómo cargar backups de los juegos que tienen en una usb para que funcione en nintendo ok una vez que lo hagas ya tengas los juegos te va a aparecer como a mí vamos a ir con cualquiera de los dos controles o con el wii remote o con el control de gamecube con cualquiera de esos dos vas a presionar el botón b porque a la derecha arriba si tú te fijas dice ahí la letra b settings es decir la configuración en el wii remote desde el botón de atrás y en el bot en el control de gamecube el botón rojo cualquiera de los dos presiona y nos va a llevar a esta pantalla ambos controles deben estar activos que hay uno que ya no esté activo a lo mejor en el 1 se les acabó la batería reemplacen la no tiene por qué haberse apagado o el mando de en que se desconectó de alguna manera a veces ocurre que incluso si el control y es viejo hay un cortocircuito justo ese rato y ya no funciona el control de gamecube ok esto suele pasar no estoy exagerando pero no es ningún problema de nintendo ok si es que ustedes tienen un problema con los controles en este punto con nintendo con cualquiera de los dos que hayan tenido conectado es porque no está bien instalado por favor revisen mi vídeo acerca de la instalación del canal de nintendo listo una vez dicho esto explicó las opciones más importantes no las voy a explicar todas porque hay opciones que son mucho más para pruebas y a veces para desarrolladores yo voy a explicar las que ustedes pueden utilizar las otras son bienvenidos a realizar pruebas con esas opciones de ustedes por su cuenta y por favor si desean me las comentan en la descripción del perdón en la caja de comentarios del vídeo ok cheats aunque ustedes no lo crean nunca he jugado con cheats que es todo tipo de trampas y códigos para modificar y pasar los juegos de una manera más sencilla ya saben vidas infinitas balas infinitas inmunidad a lo que ustedes quieran continuos infinitos lo que sea no ocupo yo esta opción esta y esta de acá que dice chita son para eso como yo no la ocupo no la voy a utilizar si ustedes desean ocuparla revisen un poquito en el internet que tienen que hacer en esa opción el de boker y el de boker wait tampoco ocúpenlo por favor eso es más para gente que realiza tests vamos a comenzar con el mem card emulation en su wii retrocompatible tienen los cuatro puertos del control y los dos puertos para tarjetas de memorias de gamecube pero supongamos que no tengo yo una tarjeta si puedo emular una tarjeta igual que hago en emuladores del pc como en towing como voy a hacerlo de estas opciones que les estoy mostrando hay algunas que con las flechas hacia arriba perdón hacia la izquierda o la derecha se cambia la opción y hay otras que se cambian con el botón a si yo voy a oprimir el botón a en este caso y me dice aquí me encargo emulation si quiero emular una tarjeta presión del botón a y se me cambia a on eso quiere decir que está activado y para configurar mi memoria car voy a ir acá voy a configurar el tamaño que yo quiera por defecto se configuran 251 bloques que es de las memorias originales iniciales de gamecube pero yo puedo hacerla más grande con las flechas hacia la izquierda en este menú todavía no funciona si es que no funciona la flecha configura el botón con el botón a presión y tengo ahora 507 bloques y 1019 bloques pero si se fijaron al lado me dice unstable o sea que no es estable que es inestable el desarrollador de nintendo deberá saber por qué es inestable sí pero ustedes pueden probar simplemente si no les funciona apagan la consola vuelven a encenderla se van a esta opción y la cambian con el botón a hasta la opción que ustedes deseen ok 59 123 y 251 bloques totalmente estables listo este memory car multi off que quiere decir con esta off cuando está apagado por defecto nintendo va a utilizar un archivo como se fijan aquí el rato que activamos el men car emulation es un archivo punto raw punto r a w ese archivo se crea un archivo por juego es decir que si juegan tres tres títulos de gamecube diferentes van a tener tres de estos archivos creados en en la tarjeta sd ok pero si es que yo pongo aquí este men car multi y lo activo y le pongo en on en encendido lo que va a hacer es crear solamente un archivo y ahí compilar todas las grabaciones de todos los juegos que hagamos ok no dice que sea inestable si ustedes quieren hacerlo así háganlo no pasa nada ok la opción viene apagada off por defecto si listo no voy a tocar este nivel control ya le voy a explicar en un rato ahora yo tengo mis propias memorias de gamecube así que le voy a dejar esto en off si no me interesa emular memoria pero si ustedes no disponen de memorias emulenla sin ningún problema si la grabación es exactamente la misma vamos aquí esta opción es importantísima force white screen hay juegos de gamecube que tenía la opción de mostrarse de un aspecto 16 por 9 en cuanto a la pantalla si es decir de las que dicen ustedes pantalla ancha white screen pero no eran todos así que este esta opción del emulador si la activamos es decir ahorita está en off si la ponemos en on lo que va a hacer es para los juegos que no contaban con esta opción me va a forzar a que su aspecto escale hasta la pantalla que es de pantalla ancha me explico no sé cómo más decirlo pero por eso mismo dice force no dice apply no dice boots force es decir a la fuerza va a intentar hacer que el aspecto sea de una televisión de pantalla ancha ok si es que el juego tiene esta opción de mostrarse de esa manera por ejemplo se me ocurre si voy a jugar fifa street el juego si tiene la opción entonces esto va a detectar que el juego tiene la opción y no va a ser absolutamente nada lo que va a hacer es una vez ingresado el juego me va a preguntar si es que yo deseo cambiar a esa relación de aspecto dentro del juego si es que el juego no tiene la opción el sistema lo detectará y antes de iniciarlo automáticamente va a aplicar ese filtro como se vea no lo sé ya depende de su televisor y por favor para aplicar todos estos filtros de nintendo necesitan ustedes normalmente el cable componente sí y o si no el adaptador hdmi para obtener mejores resoluciones porque con el cable original prácticamente no se va a ver ninguna diferencia si es que el filtro le coge ok yo ya tengo puesto ahorita el cable componente así que no me hace falta esto y no me interesa que los juegos que no tengan esa opción se vean en pantalla pero si ustedes quieren porque se ve mejor o porque así lo desean le pueden poner esto en on y le dejan ahí yo lo voy a apagar ok ahora esto es la segunda opción más importante de todo el nintendo esta que dice force progressive no voy a explicar ahorita todo lo que quiere decir progresivo en cuanto a vídeo ni las diferencias que tienen con el interlace que es la y el linter el interlazado ok porque sería extender el vídeo por lo menos 10 minutos más si lo único que les voy a decir es lo siguiente la opción de gráficos más elevada es el progresivo por eso ahí a la derecha tienen ese 480 con la p siempre que sea p es progresivo y es superior al interlazado que es el link ok pueden investigar un poquito en el internet de qué se trata y la calidad de imagen si mejora no abismalmente no es que se hace hd y full hd no pero si mejora en especialmente en los juegos que tienen ya por defecto de esta esta característica ok aquí hay algo importante yo sé que ustedes a lo mejor es programan solamente para jugar en su consola pero hay dispositivos como por ejemplo capturadoras de vídeo o algunos televisores que no reconocen el interlazado especialmente si ustedes están en occidente es decir si no están en europa y están más en en américa del norte centro sur hay algunos dispositivos que no reconocen el interlazado el que viene con la y 480 y por ejemplo no lo reconocen qué pasa si ustedes corren un juego de gamecube en este interlazado y resulta que el televisor no lo reconoce la pantalla va a aparecer negra no se va a ver absolutamente nada y van a tener que correrle un televisor de mucha más baja resolución para que funcione ok hay juegos como algunos que ya les voy a mostrar aquí por ejemplo mario strikers sí que en europa era mario smash football por ejemplo uno de los que vamos a iniciar para que vean es el de celda for swords o mario sunshine al inicio me pregunta si deseo reproducir el juego en modo de escaneo progresivo ese es el progressive que dice ahí si progresives can escaneo progresivo y se simboliza con un ap después de la resolución de los 480 o del que sea de 720 de 1080 de lo que ustedes quieran ok se va a quedar en pantalla negra si el dispositivo no reconoce el interlazado y ese juego solamente tiene modo interlazado porque no tiene más resolución qué es lo que va a pasar si estoy jugando mario sunshine el juego va a entrar y me va a aparecer un mensaje de si quiero desplegarlo de esa manera ok pero si no simplemente no lo va a reconocer o aunque me esté apareciendo el mensaje como la pantalla está negra yo no sé qué me está apareciendo ok a través de nintendo si activamos el force progressive le ponemos en on automáticamente todos los juegos independientemente de su región sean ntscu ntsc jota opal o el que sea me parece que hay algún otro tipo de ntsc de 50 ejercicios o de 60 ejercicios del que quieran se va a parchar a 480 progresivos ok eso quiere decir que cualquier televisor me va a reconocer esa resolución y esa es una de las ventajas de correr los backups de nintendo a través de perdón los backups de sus juegos de gamecube en nintendo a través de este canal ok eso yo no lo puedo hacer en el canal original de wii por ejemplo con la capturadora que estoy grabando este vídeo solamente me reconoce resoluciones progresivas cuando yo ejecuto un juego de gamecube en mi wii si es que el juego tiene la opción pues me la reconoce y si no me sale pantalla negra por eso es importante y yo les recomiendo que esta opción se quede en on se quede siempre encendida para que no tenga ningún problema de pantalla negra o de otros problemas de resolución ok vamos a dejarle en on porque yo ya le voy a dejar configurado el auto boot si es que quieren correr algún backup directamente yo no lo recomiendo es preferible escogerlo del menú el anna grid speed ahí bueno ahí mismo dice voy a poder seleccionar velocidades superiores de lectura para mis discos pero recuerden que cada disco tiene su propio juego y cada juego funciona mejor a una velocidad determinada por eso es que los desarrolladores se demoran meses y a veces años en programar un juego porque tienen que adaptarlo tanto para que se vea agradable gráficamente como para que el rendimiento sea natural no puede estar ahí pausado ok así que ya depende de ustedes qué es lo que quieran hacer si activan esta opción y la ponen en on probablemente los tiempos de carga de los juegos disminuya muchísimo van a tener que esperar mucho menos de lo que ya espera y a veces de su ayuda pero hay una que otra inestabilidad o error corriendo algunos juegos cuáles no lo sé porque hay cientos de juegos de quien que vino los he probado todos que yo la voy a dejar en off no me interesa ahorrar mi tiempo en eso este o es report saltamos no nos interesa no estamos explicando wii o así que saltamos del white screen de wii u el drive access led en su wii tienen una lucecita color celeste por donde entra el disco no cierto el disco de wii el disco de gamecube originales lo único que me dice aquí es que yo puedo utilizar esta luz y ahí me dice en la segunda parte para ser o para funcionar como indicador de que hay actividad en el disco recordemos que estamos cargando respaldos digitales pero si yo el activo va a funcionar como cuando meto el disco me va a simular eso ok si es que el backup es digital este lo que saltamos los max packs ok aquí hay gente que muchas veces intenta conectar muchos más mandos que los que son posibles ok si es que ustedes desean aquí no hay problemas de estabilidad pero hagan la prueba a mí no me interesó nunca conectar más de cuatro controles en una misma consola ok porque no sé qué juego se puede jugar más de cuatro jugadores a menos que sea un juego que se conecte en red como por ejemplo y vamos a hacer la prueba mario kart double dash que si tú tenías el adaptador de red y conectabas varias consolas podías jugar cada uno en una televisión diferente en una consola diferente lógicamente eso requería que cada uno tenga un juego original y cada uno tenga un gamecube con el adaptador de red así que se requería de mucho equipamiento eso de allí podemos simularlo o emularlo con nintendo ya haré otro vídeo mostrándoles cómo conectamos dos wii y podemos jugar mario kart double dash en dos consolas diferentes cada jugador en una pantalla distinta ok pero necesito un equipamiento así que lo haré en otro día recomendación déjenlo en número 4 de maxpas ok el language el idioma aquí me sale auto pero si ustedes aplastan el botón a se va a cambiar entre inglés alemán francés español italiano y dutch que es el idioma que tienen en holanda me parece o en automático ahora aquí me dice a la derecha que normalmente las opciones de idioma están disponibles o estaban disponibles para juegos de región europea o normalmente los que son pal por ejemplo si estoy jugando fifa a lo mejor tengo la versión norteamericana y viene solamente en inglés o máximo en inglés y en español pero la versión europea viene en español inglés británico italiano no sé portugués y bla 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 las opciones que tenga lo que va a ser aquí el idioma es si es que yo le pongo por ejemplo en nuestro caso español si es que ese juego tiene español automáticamente se va a ejecutar en ese idioma ok y si no me va a dar para escoger pero si es que yo puse español y resulta que mi juego solamente tiene inglés o solamente tiene japonés esto no va a tener ningún efecto aunque yo le ponga español esto no es un traductor automático simplemente es algo que enlaza mi configuración recuerden eso ok yo le voy a dejar en automático porque siempre escojo las opciones del menú principal del juego listo ya estamos a la mitad vamos ahora aquí donde dice vídeo aquí en vídeo hay personas que quieren cambiar la región de la lista o entre la que sea a veces eso tiene algún propósito a veces no personalmente en wii no he visto cuál es el propósito de cambiar la región de un juego ok pero si es que si es que ustedes me ponen un ejemplo y desean hacer alguna prueba con mucho gusto les ayudo pero debería ser el ejemplo específico en los comentarios por favor ok porque les digo que no le veo sentido porque con los filtros de nintendo ya no hace falta cambiar un juego pal a ntsc porque ya tengo los parches de pantalla ancha y también del escaneo progresivo entonces si activo esto ya no me hace falta cambiar de región ok a lo mejor por el idioma pero ya sabemos que el usb loader y nintendo corren juegos de ambas regiones así que tampoco por eso es que veo sentido a cambiarle la parte del vídeo si aplastamos el botón a puedo ponerle en auto puedo forzarle a ntsc y a esta otra opción del death liquor que la verdad es que no sé qué es lo que hace desmentiría si es que les digo que sí porque no la he usado normalmente viene aquí donde dice no lo único que se me ocurre es que a veces por la tasa de refresco gráfica puedan querer cambiarle sí pero la verdad es que el momento de activar el escaneo progresivo forzado y la pantalla ancha ya todo eso ni siquiera se necesita ok ahora si sigo yendo hacia abajo voy a dejar esta opción de native control para el último y más abajo me va a mandar a la derecha dice aquí video width esto es el ancho del vídeo está para auto si aplasto el botón a no me funciona ok se acuerdan que yo les dije hay opciones que el botón a no funciona si el botón a no funciona voy a cambiar la opción con la flecha derecha izquierda así que si cambio hacia la derecha me sale ahí 640 642 644 y mi pantalla se mueve un poco ok yo le voy a dejar en 640 porque es el ancho de la pantalla al cual se escala con una proporción agradable yo le puedo poner mucho más ancho en mi pantalla led sí para que cubra toda la pantalla y no me salga ninguna franja negra pero prefiero dejarle en el default ok ustedes pueden ponerle el número que quiera y ya van a ver cómo se ajusta la pantalla con la flecha hacia abajo vamos al screen position y esto es simplemente para centrar la pantalla para ponerla un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha ustedes cambian los valores si con la flecha derecha izquierda aquí dice parchar los pal de 50 hercios me parece que es eso podemos activarlo con el botón a esta opción si vale con el botón a de color verde si yo no voy a parchar absolutamente nada porque no me hace falta no sé cuál es el propósito de parchar eso hay usuarios que si conocen por favor si son tan amables de dejarlo eso en los comentarios les agradezco un montón ok bajamos aquí try arcade mode ahora hay unos juegos que vamos a ver en otro vídeo como por ejemplo hay un par de juegos de mario kart que eran para máquinas arcade o el arcade que decimos nosotros ok estas máquinas son solamente disponibles para negocios donde tienen una sola máquina con un juego dependiendo de la compañía dependiendo del juego en este caso hay juegos de mario kart que estaban solamente en japón ok por ejemplo el mario kart gp gp 2 gp dx y algunos otros así yo si tengo dos aquí en este emulador y funcionan muy bien ya les indicaré cómo instalarlo ok lo que me dice este try arcade mode está off está apagado pero yo lo puedo prender ahí abajo lo único que me dice es que me va a habilitar la opción de que una de mis de mis teclas funcione como el botón del o el slot donde se inserta la moneda si ustedes recuerdan hace años cuando teníamos los arcades íbamos metíamos una moneda si y qué pasaba me daban un crédito o una vida o un o una oportunidad para jugar jugaba y si moría me decían tiene que poner otra moneda simplemente vamos a simular eso activando esto ok pero una vez que entramos al juego la verdad es que de los juegos que ya eran arcade ahí mismo hay un botón que funciona para eso esta funcionará aunque no la he probado para el resto de juegos me imagino que pues simulamos como que estamos en un arcade pero como no hubo nunca un juego de gamecube en arcade o por lo menos no la versión de gamecube pues yo no lo he simulado son bienvenidos a probar esta opción a ver cómo les va con eso wii remote ramble si ustedes tienen controles clásicos o pro que vayan a conectarlos al wii remote recuerden que a través de nintendo si podemos jugar gamecube con los controles de wii así que si ustedes con conectan un control clásico un control pro de wii les va a funcionar sin ningún problema la vibración del control ok ahí lo dice claramente en el mensaje y esto del y pl es algo que tiene que ver con la bios de del gamecube no vamos a entrar en eso ahora si bajamos me va a mandar nuevamente al inicio vamos a bajar para explicar la última opción la que dice aquí native control y que es para mí la opción número uno por las cosas que permite hacer ok ese que el vídeo es un poco largo y me la ha pasado hablando muchísimo pero espero en realidad que esta explicación les funcione y les sirva en todo sentido ok si tienen preguntas lo resuelvo con mucho gusto en los comentarios este native control casi no requiere explicación en cuanto a lo que hace pero sí en cuanto a lo que puedo hacer qué es lo que hace simplemente me permite escoger entre si yo quiero que en mi wii funcionen controles solamente compatibles con wii y nintendo gamecube o si deseo que funcione otra cosa recuerden que hubo unos usuarios que estaban conectando controles de playstation 3 y playstation 4 a su wii para jugar en nintendo ok para que funcionen esos controles de playstation a instalando lógicamente los los programas correspondientes para que los reconozca esta opción tiene que estar off tiene que estar apagada porque si está aprendida no les va a reconocer el control tiene que estar off apagada en todo momento para yo poder jugar con un control que no sea de nintendo ok si está apagada me reconocerá cualquier otra cosa que yo le haga funcionar con algún parche o algún plugin ok pero si no si quiero que solamente funcionen controles de gamecube ok y recuerden que aquí esta opción si se fijan un poquito a la derecha dice aquí en la segunda parte dice nota si es que activo este control nativo va a desactivar todos los controles bluetooth ok así que si le ponen esto en on lo único que les va a funcionar son los controles de gamecube conectados a los puertos de gamecube nada más ok no les van a funcionar ningún otro control si es que por ahí les funciona algo buenísimo comentenlo por favor pero esta opción está diseñada para que funcionen solamente los mandos de gamecube a través de los cuatro puertos de gamecube si alguien por ahí dice pero es que yo conecte un mando de gamecube por usb por eso vuelvo y repito este native control reconoce sólo los puertos de gamecube nada más ahora ustedes me van a decir pero y cuál es la ventaja de eso en realidad la única ventaja y la la más emocionante es que los programadores de nintendo activaron esta opción con un propósito si se fijan la primera explicación a la derecha abajo de skip y pl dice ahí activar el control nativo permite que uses el cable de enlace o el link cable de gba o de gameboy advance ahora a lo mejor para ustedes esto es nuevo hay usuarios para los que lógicamente no va a ser nuevo ya lo conocían desde siempre si ustedes recuerdan cuando salió gamecube había juegos como por ejemplo animal crossing splinter cell el juego de celda force words que tenían funciones especiales cuando yo conectaba un gameboy advance o un gameboy advance sp al gamecube a través de un cable especial ok el que les voy a mostrar entonces por ejemplo el juego de celda podía jugar solamente para un jugador con el control de bien pero tenía la modalidad de hasta cuatro jugadores si es que yo conectaba 4 gameboy advance con el cable especial entre entre gameboy y la gamecube ahora este soporte no había en versiones previas de nintendo ahora ya lo hay así que haré otro vídeo mostrándoles como conecto dos gameboy advance para jugar para 22 jugadores el juego de celda ok pero con gameboy advance reales entonces ustedes tienen un gameboy advance y quieren usarlo como control van a tener que activar esta opción y la dejan en on si la dejan en on y de esa manera lo que pasa es que si reconoce su su wii va a reconocer el gameboy advance que están conectando y por ejemplo en el juego de celda van a ver en su gameboy advance una pantallita cada que ingresen por ejemplo en la caverna de una montaña o se sumerjan en el agua y hay algo específico donde solamente un jugador accede pueden irlo viendo ahí la pantalla principal se queda en su televisor ok ya verán y ya les explicaré un poco más poco a poco listo ahora sí si es que ni siquiera tienen intenciones de jugar gameboy advance no quieren probar absolutamente nada ni splinter cell ni animal crossing ni nada es recomendable dejarlo esto en off ok y a menos que quiera jugar pues lo activo pero recuerden estos juegos de conexión del cable y requieren esta opción en on que esté prendido para cuando quieran prenderlo ok voy a irme a esta parte listo ahora sí antes de que se me acabe la saliva estamos terminando este tutorial que espero que les haya servido y con el botón start o con el botón home del control remote voy a salir y estoy de vuelta en el menú principal así que desde ahí ya podemos correr cualquier juego que deseamos simplemente escogemos con el botón a usb esperamos un segundo y con la flecha arriba hacia abajo escojo cualquier juego que desee en este caso se me ocurre que puedo probar vamos a ver si es que bueno en realidad no importa cuál cual juego sea pero voy a iniciar uno de mis favoritos para que lo puedan ver presionamos el botón a esperamos entre 5 a 10 segundos para que se cargue el juego y ahí está todo funcional con los controles nativos de los que ustedes hayan hecho funcionar para nintendo eso es todo por este vídeo y nos vemos la próxima y